Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos al videotutorial número 16 del curso de Blender. Vamos a continuar. Si ustedes se fijaron, cuando ustedes van a crear una nueva escena, y ustedes vienen a File, New, si ustedes hacen esto y se corren, no pasa nada, no abre una nueva escena. Hay ciertos menús que requieren que ustedes confirmen lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, File, New. Cuando ustedes dan un clic en New, ustedes se tienen que quedar aquí y fíjense que tienen la opción de, acá dice OK, y reload start a New File. O sea que ustedes ahora hacen clic y recién ahí se abre un nuevo archivo o se abre un nuevo documento para que ustedes puedan trabajar con él. Yo les mostré que ustedes pueden también, desde aquí, desde Add, agregar entonces cualquier tipo de estas opciones que les da acá de geometría. Este menú, ustedes lo tienen acá, pero también lo pueden ver si ustedes presionan Shift A. Si ustedes presionan Shift A, automáticamente se abre un menú contextual con la opción de agregar cualquier tipo de geometría de las que tienen ustedes aquí abajo. No solamente eso. Si ustedes, por ejemplo, van a agregar, hacemos lo siguiente, presionamos Shift A y vamos a agregar una esfera. Ustedes recuerdan que teníamos este menú acá para poder modificar esta esfera. Si ustedes este menú no lo tuvieran a la vista, pueden apretar, si quieren, para no hacer las modificaciones de acá, F6. Y les aparece un menú contextual con las mismas opciones que tienen acá. Fíjense, F6. Y yo puedo cambiar entonces de acá la cantidad de segmentos que conforman o el tamaño de la esfera o la ubicación o lo que necesite cambiar. Una vez que termino, con salirme fuera del cuadro es suficiente. Si quiero que vuelva a aparecer, vuelvo a apretar F6 y vuelvo a tener el cuadro otra vez en la ventana para seguir haciendo modificaciones. Siempre y cuando yo no salga y no edite o no modifique, entonces algo de la esfera. Si yo la muevo la esfera y ahora apreto F6, ya no tengo la posibilidad de seguir modificando esta esfera. Tengo otras posibilidades, ¿sí? Las mismas que tengo en este cuadro, en este momento. Otra cosa que les quería mostrar, cuando ustedes vayan a eliminar un objeto, ustedes primero lo seleccionan, botón derecho. Y luego pueden apretar suprimir o delete en el teclado. Y les va a aparecer un menú contextual en el cual ustedes tienen que confirmar la operación. No es que lo suprime directamente. Ustedes tienen que hacer clic acá y ahí lo suprime. También pueden apretar X y si se fijan, ustedes con X también llegan, fíjense que dice delete o X y ustedes ahí pueden hacer un clic y borrar el objeto. O directamente pueden venir, por ejemplo, acá al outliner y botón derecho y pueden agarrar y colocar delete y lo borran sin tener que confirmar la operación. Entonces, de esta forma podemos nosotros controlar o eliminar objetos dentro de la escena. Otro atajo del teclado que por ahí es muy interesante que ustedes conozcan, es que ustedes tienen la opción de en cualquier momento presionar la barra de espacio y tener un menú, una opción de búsqueda en la cual ustedes pueden buscar los comandos que conforman, digamos, los comandos de Blender. Entonces, ustedes pueden ponerse, por ejemplo, delete y automáticamente les va a buscar dentro de todos los comandos que tiene con la opción delete este programa y hasta les va a mostrar los atajos de teclado para las opciones que ustedes tienen. Y así pueden buscar cualquier tipo de información, render, por ejemplo, y ver las opciones que tienen de render y los atajos de teclado que tiene cada una de estas palabras que ustedes están buscando. Es por ahí una buena forma de aprender o de recordar algo que uno normalmente no se recuerda. O sea, si uno sabe que el comando que uno está tratando de ejecutar tiene una palabra en especial, pero no recuerda cuál es el atajo de teclado o no recuerda cuál es el comando en sí que tiene que ejecutar, sabiendo esa palabra, por ejemplo, render o otra palabra que ustedes recuerden que tenga que ver con la acción que quieren hacer, como mostrar, show, por ejemplo. Show, entonces, high render view, show, user preferencias. Por ejemplo, si yo quiero entrar a las preferencias, sé que es control alt u. Yo puedo presionar control alt u, o puedo hacer un clic aquí y automáticamente me abre las preferencias. Y también sé ahora que con control alt y la letra u, abro entonces las preferencias. Está bueno. Entonces, solamente presionando barra espacio, se les abre esta opción, digamos, para ustedes buscar el comando que nos recuerdan o que recuerdan algo de, digamos, de su texto o sus palabras para poder encontrarlo, pero no recuerdan cómo ejecutarlo o no recuerdan cuál es su atajo de teclado. Si se fijan, por ejemplo, acá, dice duplicate join, por ejemplo, vamos a buscar join, a ver si tenemos join, y acá lo tenemos. Join es, por ejemplo, control J. Si buscamos otro, por ejemplo, mirror, vamos a buscar mirror. ¿Sí? Mirror, tenemos que es control M, podemos hacer mirror. ¿Sí? O select mirror, puede ser shift control M. ¿Ok? Entonces, esta herramienta puede estar buena no solamente para conocer los atajos de teclado, sino también para ejecutar herramientas que, como les dije, uno por ahí no recuerda cuál es el comando en sí, pero recuerda algo de la palabra o recuerda alguna de las palabras que conforman el comando y puede ejecutarlo desde ahí. Otra cosa que podemos hacer es, si tenemos algún tipo de estos botones que usamos mucho y queremos configurar rápidamente un acceso de teclado, podemos dar clic botón derecho sobre la palabra y si tiene la posibilidad de colocar un acceso directo porque no está asignado un acceso directo, podemos dar, por ejemplo, un add shortcut, ¿sí? Hacemos un clic encima y automáticamente podemos setear entonces qué queremos nosotros, por ejemplo, para atajo de teclado de esta palabra. Si ya tuviera, no nos va a dar la posibilidad de add shortcut, ¿sí? No nos va a estar dando esa posibilidad y ven que, por ejemplo, esta palabra no me da la posibilidad de asignarle un acceso de teclado corto porque ya tiene asignado uno, ¿sí? Por ejemplo, dice que lo puedo cambiar o lo que lo puedo remover el acceso y es undo. Entonces, ¿yo cómo podría hacer a saber ese acceso? Y bueno, la forma más fácil es que escriba undo y me va a decir que es control Z, el acceso de teclado que tiene entonces esa palabra, ¿sí? Esto ustedes lo pueden hacer desde aquí, como yo se los acabo de mostrar y por ahí es la forma más sencilla de configurar sus accesos directos o accesos de teclado directo, por lo menos a este tipo de botones. Hay lugares donde ustedes no pueden, por ejemplo, como este lugar, hay lugares donde ustedes no pueden dar clic derecho y ejecutar o agregar un acceso directo. En esos lugares van a tener que prestar, por ejemplo, las preferencias que dijimos que eran control Alt y U y dentro de las preferencias ustedes pueden venirse a donde están las input o las entradas de teclado, buscar el menú que ustedes quieren cambiar o agregar y, por ejemplo, si estamos en 3D View y queríamos, quisiéramos hacer algo con 3D View, podríamos buscar, por ejemplo, en Object Mode o en Globales, si nosotros, por ejemplo, no sé, Rotar, Rotar la Vista, Rotar la Vista, acá dice que es con el mouse y el botón medio del mouse. Y es cierto, nosotros rotamos la vista con el mouse y el botón medio del mouse. Nosotros esto lo podríamos en cualquier momento abrir. Vemos que el comando que usa Python, como le dicen, que es el lenguaje de programación con el cual está hecho Blender, es View 3D Rotate y dice que es el botón del medio presionado. Pero nosotros podríamos cambiarlo en cualquier momento y decir, bueno, que sea Alt y el botón del medio presionado. Si yo pongo Alt acá, tilde, Alt, y lo dejo así como está y salgo, salgo este setting, yo ahora, si yo aprieto el botón del medio, no hace nada. Estoy apretando el botón del medio del mouse y no hace nada. Pero si aprieto Alt y el botón del medio, sí roto. Entonces, vemos cómo nosotros podemos modificar, entonces, muy fácilmente, el comportamiento de algunos de estos comandos para beneficio nuestro. Yo le voy a poner Restore para que lo deje como estaba. La máquina sabe cómo es por default. Automáticamente le saca el Alt y voy a salvar, entonces, el setting. También nosotros podemos, si queremos, por ejemplo, agregar una opción o borrar este acceso directo, podemos directamente hacer un clic acá y eliminarlo. O, por ejemplo, podríamos, si supiéramos el comando de Python que llama a la acción, podríamos, por ejemplo, copiar este comando. Nosotros podemos hacer acá un Control-C. Podemos venir abajo de todo. Y si quisiéramos crear un nuevo botón, un nuevo atajo de teclado, nosotros podríamos ir a agregar uno nuevo, Add New. Y dentro de Add New podemos desplegar las opciones. Podemos acá, con Control-V, pegar el comando y decir, bueno, que nosotros queremos rotar la vista con, no sé, una cierta combinación de letras o unas letras con aparte Alt o Control o lo que fuera. O presionando, si fuera con el mouse, por ejemplo, Left Mouse y haciendo qué acción. Un doble clic o un clic, o soltando el botón. Entonces, puede ser, entonces, que le estoy diciendo que apretando el botón izquierdo, el botón izquierdo del mouse y presionado, con clic, me ejecute la rotación. Por ejemplo, estoy configurando, entonces, el rotar la vista con mi botón izquierdo al presionar el botón izquierdo. Por ejemplo, yo en este caso lo voy a abordar porque no quiero que sea eso. Solamente quería mostrarles cómo ustedes pueden agregar, entonces, un atajo de teclado personalizado, dentro de las opciones o las preferencias que les da Blender. Creo que es todo por ahora. Si les gustó, como siempre les digo, por favor comenten o den un clic en me gustó y nos vemos la clase que viene. Chau, chau. Gracias.